Bueno, pues vamos a dibujar entonces la perspectiva de esta figura y, como es algo grande, la vamos a hacer a otra escala distinta. Entonces, dibujamos las tres líneas. Vamos a marcar... A ver si puedo mover aquí la regla. Casi voy a coger una vertical de referencia. Una vez que tengo la vertical ya, a partir de ella, trazo las tres paralelas. Bueno, pues esas tres líneas paralelas van a ser la línea del horizonte, la línea de piedra y la línea del cuadro. Y por último una ortogonal a esta última, marcando aquí la posición del punto de vista. Aquí, V. Bueno, entonces, ya digo, tenemos ahí las tres líneas. Línea de horizonte, línea de piedra y línea del plano de cuadro. Por último, cogemos la figura. Habíamos dicho que era en una posición oblicua. Voy a coger, por ejemplo, esta, así. Entonces coloco un vértice ya para que quede más claro. Lo voy a colocar así. Y así. Bueno, pues esta es la planta de la pirámide. Y ya no dibujo el alzado porque me dicen que la altura es el doble, tiene de altura el doble de esta arista. De esta arista. De acuerdo. Bueno, esto está ligeramente inclinado, no está vertical. Entonces, voy a representar. Prolongo esta línea. Bueno, antes de nada marco la escala. Esto es, según pone aquí, 24. Entonces, tamaño del dibujo, como voy a dibujar esto a escala. Entonces, escala igual a tamaño del dibujo partido tamaño real. Tamaño del dibujo, 24. Tamaño real, 40. Bueno, podemos dividir, por ejemplo, entre 2. Bueno, también entre 8, 8 por 3, 24. 8 por 5, 40. O sea que hay 3 quintos de esto. Que quiere decir que si divido esto en 5 partes, esto mediría 3 partes de 5. Y lo podemos hacer gráficamente así también. Si tengo 4, el teorema de tal es 4 centímetros. Marco aquí 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues coger 3 quintos es coger, tendría dividir esto en 5 partes y coger 3. Entonces, hago una línea en cualquier dirección a partir de un vértice. Por ejemplo, aquí. Sobre esta línea marco 3 y 5. Entonces, fijaros que marco 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y por último, 1, el punto 5 con el final. Y por el 3 hago una paralela. De manera que ya tengo ahí ese segmento dividido a 3 quintos. Bueno, pues esa es, en realidad, la medida que estoy tomando. O sea que ese segmento se ha reducido a esto. Que es, en realidad, la arista del cuadrado. Que sería esta, ¿vale? Bueno. En este caso he puesto aquí 5 tercios, que quiere decir que esto pasaría a tener este tamaño, ¿no? O sea que, si alineo este punto con este, este cuadrado sería 5 tercios mayor. Mientras que si parto de este y hago uno más pequeño, pues este sería 3 quintos menor. O sea, sería 3 quintos de este, ¿vale? O sea que, invirtiendo, es como aquí, si dibujo, por ejemplo, este segmento, puedo decir que este segmento es un tercio de la totalidad, ¿vale? Ahora también puedo partir de este y triplicarlo y decir que esto es 3 partido 1, ¿vale? Respecto a este original, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos claro ya la escala, pues rápidamente hacemos la prolongación de las aristas. De manera que una queda aquí y otra queda aquí. Hacemos la perspectiva de esas dos líneas, haciendo paralelas a ellas. Y ya de esa manera obtendré rápidamente la planta de esa figura en perspectiva. Entonces hago ahí una paralela, hago aquí otra. A ver que aquí choca el trípode. A ver así. Entonces cojo la referencia de esa línea y hago aquí la perpendicular. De manera que vemos que ahí están las dos fugas, ¿vale? Como esto está ligeramente inclinado, pues esto no es una escuadra, ¿no? Y esta medida, pues como vemos, es menor que esta, ¿no? Bueno, tenemos ya las dos fugas. Y recordamos que las tres trazas, esta traza, esta y esta, las subimos a la línea de tierra y las fugas al horizonte. Bueno. Con lo cual, ya me saldrá la perspectiva del cuadrilátero. Bueno, entonces subimos primera traza, aquí. Segunda traza, aquí. Y tercera, aquí. Bueno, para concluir, subimos las fugas también. Esta fuga ahora al horizonte. Y la otra fuga también al horizonte. Bueno, pues la tenemos ahí. Bueno, tenemos las trazas, tenemos las fugas, pues ya podemos trazar la figura. Entonces fijaros que estas dos líneas salen de estos dos puntos y van a esta fuga. Aquí tenemos una línea, aquí tenemos la otra. Mientras que estas dos siguen esta dirección hacia esta fuga. O sea que de estas dos habrá que unirlas con la fuga. Entonces tenemos aquí una línea y aquí la otra. Y ya tendríamos ahí la perspectiva del cuadrado, ¿vale? Bueno, por último, sabemos que la intersección de las diagonales nos va a dar el eje central de la figura, por donde pasa el vértice superior. ¿Vale? Entonces sabemos que por aquí vamos a trazar la posición del vértice, ¿no? Y sabemos también que tiene por altura el doble. Bueno, pues cogeremos el doble de esto y lo colocaremos a partir de la traza que pasa por ese centro. Entonces la traza de esa línea queda aquí. Y cogeremos ahí una vertical duplicando la arista de manera que esa será la altura. Entonces hago aquí la línea en vertical. Ya la puedo trazar aquí. En vertical. Cojo con el compás dos veces la longitud de esa arista. Y la coloco aquí. Una y dos. Bueno, por último, como sé que cae sobre esta vertical, la intersección de esta línea con esa vertical, por ese punto, me dará el vértice de la pirámide. Vale, que ya levanto con una vertical y cae aquí. O sea que el vértice cae casi a la altura del horizonte, ¿no? Bueno, pues ya puedo trazar la perspectiva cónica de esa pirámide. Va a ese punto, viene a este. Viene a este otro punto. Y ahora aquí detrás no se ve, se oculta esa línea. Discontinua. Lo mismo aquí, discontinua. Igual aquí. Este es visible, continua. Y este también. Bueno. Bueno, pues ya tenemos entonces la figura. Y, por último, vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de esa figura, pues caiga. Voy a hacer, por ejemplo, que los rayos de sol formen 45 grados con el plano horizontal. ¿Vale? Entonces, lo voy a colocar, por ejemplo, según esta dirección. Y lo voy a colocar en planta. Entonces, sigo esta dirección para las sombras de las verticales. Levanto aquí una vertical. Cojo la altura real de la figura, que era dos veces la arista. O sea, aquí una vez. Y dos veces. Y, por último, hago que la sombra de esa figura, paso esa medida aquí, es esta. Por lo tanto, ya sé que la sombra de la figura saldrá de este punto hasta ese. Y de este punto. Si queda hacia adentro, no sombré a esa cara. En caso de que quede más hacia aquí, pues sí que quedaría esta en sombra, ¿no? Pero como queda hacia adentro, solo sombrea una cara. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Bueno, pues esta será la sombra de la figura en planta. Bueno, ya le damos sombra. Bueno, entonces dice eso, que puede sombrear una o dos caras dependiendo de eso que acabamos de decir, ¿no? Bueno, esa es la sombra vista desde arriba. Decía que, repito, imaginaros que la sombra del vértice cae aquí, pues necesariamente aquí se sombrea esta cara, nada más, ¿no? Pero si este punto es tal que cae por debajo de esa línea, por ejemplo aquí, entonces la sombra ya repercutirá en esa cara y en esta, ¿no? Porque en realidad la sombra de esta cara, de esta cara, quiero decir, pues será esta, ¿no? Mientras que la sombra de esta cara será esta otra, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial. Aquí, como la línea cae, de manera que al prolongar la línea, bueno, es que casi parece que es la misma línea, ¿no? Todo depende. Si pasa de esta línea hacia este lado, entonces sombrea también esta cara, ¿vale? Entonces, que si cae de este lado o sobre la línea, pues en realidad, si cae sobre la línea, aquí está la gran duda, pues en realidad este plano tendría sombra también, ¿no? Bueno, entonces vamos a imaginar que cae un milímetro más hacia adentro, ¿no? Bueno, pues sería hacer la perspectiva de esto y podemos saber ya la dirección. Como aquí, pues está prácticamente alineado, pues va a ser esta misma línea. Basta con hacer la perspectiva de este punto, voy a llamarlo punto S. Entonces, si hago una vertical, sale de este punto y cae sobre esta línea. Por lo tanto, va a esta fuga y caerá aquí. O sea que la perspectiva de esta línea vendrá hasta aquí y la sombra será esta de aquí atrás, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Y esta la sombra propia de la figura está detrás de la figura, con lo cual ya no se ve, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra. ¿Qué pasa? Hemos calculado la sombra de manera que el rayo viene por aquí, ¿no? Con lo cual, como la sombra de este vértice es esto, pues en realidad la dirección natural de la sombra de una vertical viene hacia aquí. Mientras que al unir este punto con este, cae aquí. Y si bajo una vertical, cae aquí, ¿vale? Bueno, pues esa sería, en realidad, la solución al ejercicio, ¿vale? O sea que la sombra viene por aquí y esto viene según esta dirección, ¿vale? Bueno, como sigue esta dirección, si aquí abajo una paralela, por aquí, pues realmente al hacer la paralela, si la hago bien, necesariamente la paralela caerá sobre este punto. Bueno, o sea que esta será la dirección, ¿no? Bueno. Porque esta será la dirección de esta sombra, ¿vale? Bueno, pues esa sería la solución final. Y si cojo el punto de vista que queda a esta altura y hago aquí la línea a 45 grados a esa altura, pues exactamente me va a caer hacia aquí abajo a esta longitud, ¿vale? O sea, hacia abajo sería esa longitud, ¿vale? De acuerdo.